Que no llueva, que no llueva, porque es mi cumpleaños, oiga. Así pasa uno su cumpleaños trabajando. Son lluvias, es lluvia, es lluvia la felicidad. Es lluvia de estrellas. Hasta el cielo lloró. De felicidad. Muy bien. Trabajando, a ver, ahí va, perdón. Trabajando, avanza, uno, dos, tres, empieza ahí. Lleva, tira, avanza, uno, dos, tira. Bacchá al otro lado. El niño traído desde Francia. Con toda la gente. Y con esta comida, Deli, me estoy muriendo. Quieren todos los pararejos. Que tal, Cristi, muy macha. Yo puedo comer lo que sea. Te estás muriendo, güey. Me pude ni hablar, me lo chivaba que está. Oiga, perdón, perdón. Gracias a todos por sus felicitaciones. No he tenido tiempo de contestarles. Estoy festejando todavía. Mañana me voy a descansar. Y ahí va a ser donde les conteste a todos, ¿ok? Pero mil gracias. Estoy súper atenta de todo lo que han subido. Quieren aquí. Mil gracias por tanto amor. Por tanto cariño. Los quiero muchísimo. Y estoy feliz festejando mi cumpleaños. Y bueno, bye. Oigan, ya se acabó el cumpleaños. Ya se fue la raza. Solo quedan los meros, meros. Obviamente. Obviamente. Kiotz, me encanta tu look. Vean nada más. Vengo de grabar, vengo de grabar con Mau Nieto. Tienes que verte pobre porque... No. Mau Nieto no vale madre. Se fue, güey. No, Mau Nieto ya murió. El Mau es descanse en paz. Este es muy bien, te extrañamos mucho, amigo. Va a pagar 27. No, se va a pagar 27. No, se. No. Ay, es mío. No, no, no. Esto se va a poner. Gracias, baby. Por invitarnos y festejarte. Gracias por venir. Es el cumple de esta hermosa. Así que vayan a desearle happy birthday. Y aquí estamos todos disfrutando de uno de los lugares más deliciosos en México. Yo estoy comiendo un taquito ahorita de queso. Ya me comí aguachiles. Y aquí estamos todos disfrutando de uno de los lugares más deliciosos en México. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Los amo! ¡Qué lindos! Ya quiero seguir festejando mi cumpleaños, pero ahora súper relax, ¿ok? Súper tranquilo. Así que, ¡comper yummers! Y al ratito les voy platicando más del hotel. Ya estoy aquí y veo la cama y como que me tienta, pero no. No, que sigue el festejo. Es hora de playa. Gracias, me encanta. Estaba que me moría porque se me olvidó la bocina. Pero aquí hay, ¡los amo! ¡Todos lo hacen bien! Así que, ¡ah! Y voy a poner este en este momento, ahora mismo. Y me voy a relajar un ratito antes de irme a la alberca. Estaba que me moría porque se me olvidó la bocina. Pero aquí hay, ¡los amo! ¡Todos lo hacen bien! Así que, ¡ah! Y voy a poner este en este momento, ahora mismo. Y me voy a relajar un ratito antes de irme a la alberca.